Utilidades y propiedades de la grosella. Las grosellas espinosas son una especie de mora agria de color rojo, blanco o negro. Algunas parecen una pequeña pelota de baloncesto verde con un tallo, porque su cáscara tiene líneas estriadas que dan la impresión de dividir la valla en secciones de distintos tamaños. Las grosellas oscuras deben su color a los flavonoides que contribuyen a fortalecer las paredes de los capilares y la salud. Por sus componentes, la grosella es un excelente tónico astringente. Además, ayudan al proceso de purificación de la sangre, a eliminar el ácido úrico y es muy efectiva contra la falta de apetito. Se utiliza para tratar enfermedades reumáticas. Contribuye a aliviar el dolor y la hinchazón de la garganta. Cada 100 gramos de grosellas crudas contienen vitamina A, B3, B6 y C. E, grasas, azúcar, 91% de agua, fibra, 3,6 gramos, 370 gramos de potasio y 28 calorías, 1,3 gramos de hierro, proteínas, calcio y fósforo.